El vino parece un poco duro, pero es un buen tipo Sigan, sigan, sigan dándome palo que estoy feliz No tengo que por qué decirlo a ustedes, gracias Mándenle un abrazo al loco, no crean que nos quieren por nuestra linda cara No, conmigo lo intentaron con todo tipo de presiones Agradezco a mi esposo Pero las botellas conmigo no llevan un chance Metieron a un expresidente, también a un traidor y hasta un falso mesías Gloria a Dios Yo no tengo nada que decirles, les deseo la mejor de las suertes a todos Con los ponys electorales están perdidos Bien, déjenme hacerle un paréntesis ¿Ustedes saben quién va a terminar el segundo? Eso va a estar peleado entre Mulino o Lumbana Rooks va después Y de último, se está peleando entre Zulea y Maribel, Melitón y el otro Esas son las encuentras de verdad que no quieren publicar No vas, no vas, malditos ratas Feliz el PRD Ey, Anel Grimaldo, ¿qué pasa ahí Anel? ¿Qué pasó Anel Grimaldo? Mira esto No vas, no vas Cambia el micrófono cuando quieras Compra a todos, no vas Vive la Negrimaldo, huequere, huequere No vas, cuatro por ocho Vas a hacer falta con los memes Chao que te vi Hasta la próxima Vea qué mensaje le mando a mi hijo Que fue el ganador de hoy El mejor candidato El Panamá perdió, lamentablemente Está pasando vergüenza Un breve receso, un breve receso Me complace en nombre del Tribunal Electoral Comunicarle que de acuerdo a nuestro sistema de transmisión extraoficial de resultados Es usted en este momento de forma extraoficial El ganador a la presidencia de la República En las elecciones generales de 2024 Y como es tradición en el Tribunal Electoral Le extendemos la invitación en este momento Para una reunión con el Pleno del Tribunal Electoral Agradezco su llamada Y recibo con complacencia Los resultados expresados Y con gusto acepto esa reunión en la fecha que ustedes me digan Y ahí estaré Ahí estaré gustoso de haber Señor presidente La fecha de esa reunión como es tradicional Es precisamente en este momento Ah, caramba Voy para allá Te lo he amortado ¿Y dónde está tu cédula? Aquí está Esa es la mía Y está endrogado Ay, pobrecito No llores, no llores Copa, no llores No llores, Gaby No Yo sé que quieres llorar Lo haga eso Ya No vas Ya no vas Vete para tu casa a dormir ya, loco Vamos a estar 8x4 Búscalo, ¿dónde está? Vaya para su casa Ya, vaya para su casa Si ya no va para ningún lado No vas, te lo dije No vas ¡Ay! ¡Ja, ja! ¡Ja, ja! ¡Ja, ja, ja! ¡Ja, ja, ja! Vemos en la primera posición a José Raúl Mulino con 32.15%, son más de 16.000 votos a su favor. Gaby, vas a perder, vas a perder. Ahí usted lo ve, Gaby Carrizo, José Gabriel Carrizo a esta hora, 7.29% a su favor, candidato por el PRD y también por el partido Molirena. Molirena le sigue, Zulay Rodríguez con el 6.40%, son alrededor de 3.267 votos. Gaby, vas a perder, vas a perder. ¡Gaby Carrizo! ¡Gaby Carrizo! ¡Gaby Carrizo! ¡Gaby Carrizo! Yo estaba en el centro de votación y mientras estaba en la fila, llegó Melitón Arrocha con su esposa, llegó como con su gente. Entonces en lo que me pasó por un lado, aladito, aladito, yo grité, devuelve la plata, mientras me daba el centro. El tipo, obviamente, porque yo no dije devuelve la plata, Melitón, él se sintió aludidísimo y llegó donde yo estaba y me dijo, ¿tú sabes lo que tú estás diciendo? Y yo dije, sí. Y él dije, explícame, a ver, explícame a ver qué es lo que tú estás hablando para ver si lo entiendes de verdad. Porque me estás haciendo pasar un momento incómodo y si tú me estás haciendo pasar un momento incómodo, pues disculpa, pero yo también te voy a hacer pasar un momento incómodo. ¡Estás pasando vergüenza! ¿Por qué apagaste? ¡Te falta! Tienes que coger puchones, tienes que cogerla. ¿Qué pasó? ¿Estás pasando vergüenza? Nadie tiene que retirarte, quédate hasta el final, yo te lo dije en noviembre. Me la vas a pagar en mayo y ahora no vas. Si ya te quieres ir, espérate, quédate. Te metieron 150 mil alante. No van más. No me arrepiento. Por el contrario, vimos todo en esta campaña. Aunque no puedo ocultar mi preocupación por el futuro del país. A todo aquel panameño y panameña que en algún momento me levantó y me dijo, nosotros sabemos que la mejor propuesta que se ha presentado en el 2024 es el plan para la vida digna. Y eso es una realidad. Bueno, yo le digo algo, la candidata más pobre era yo. Yo no tenía ni una falla en toda la República de Panamá. Esto es vaina de pobre. Todo parece indicar que el señor José Raúl Molino ha ganado las elecciones. ¿Sí? Mamá, ¿qué es Molino? ¡Cuás, c***! ¡Cu***! ¡Mandaos por Martínez! Y que por eso es que no quieren una educación de calidad. 118 mil 305 es c***o que votaron por ese b***a. Eh, ¿tú sabes quién ganó como presidente? ¡A Nelly Maldo! No leo lloro, viejo. No leo lloro. Ay, papá, dígalo sin llorar y dígalo sin tenerla adentro, viejo. Ya no es el chacal, vienen mis tres ch***o, madre. ¡Ay, ay, 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 ay! Llegó la hora de decir adiós. Es hora de marcharnos. Tenemos que ahorrar energía para la próxima rumba. Hay que dormir. La Jeva me está esperando. Chao. Váyanse directo para sus casas. No inventen. Los queremos mucho. Sayonada. Goodbye. Arriba de Archie. Yo quiero decirle al pueblo panameño que se avizora un escenario difícil. Tengo de ahí ahí se forma un enredo. ¿Tú te imaginas como esto? Porque no, no quieren dar copia. Que sea, Torrijos. Díganme lo malo que lo bueno ya lo sé. Frente al clientelismo, la chequera, el yapi, dignidad, compañeros, dignidad. Seguimos siendo tercos, como nos dijo Diana Morales. Tercos, tercos, terquísimo, hasta la victoria final.